Esa pared Por obras del amor Esa pared Que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eterna ¿Cómo es posible que tú no comprendas Cuanto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obras del amor Y ven ese sabor Con la herida musical Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obras del amor Esa pared Esa pared Debe caer Debe caer Debe caer En ayudant Debe caer Y leATE Por legenda Debe caer Debe caer Debe caer Y recuerda que estamos cumbiando el mundo